Hola mi nombre es Alejandra y yo soy su auxiliar de tareas en este vídeo les voy a enseñar el procedimiento que realicé para crear estos dos apuntes digitales que hice para mis tareas y el tercero sólo es como para que se basen porque ese no voy a explicar aquí cómo lo hice ese lo van a tener en mi instagram que aquí está ahí encontrarán su plantilla sin más que decir empecemos lo primero que vamos a hacer es entrar a powerpoint vamos a quitar esto que viene por defecto vamos a transformar o cambiar el tamaño de la diapositiva ya que lo vamos a utilizar en vertical ya que yo estoy haciendo los apuntes en powerpoint si ustedes los van a hacer en word pueden seguir el mismo procedimiento no hay problema pero a mí me gusta más trabajar en powerpoint vamos a darle clic en diseño tamaño de diapositiva personalizar tamaño de diapositiva en panorámica vamos a cambiarlo a carta diapositivas lo vamos a poner en vertical y damos clic en aceptar y asegurar el ajuste ya tendremos nuestra hoja lista ahora vamos a inicio ustedes van a buscar en interés en google en la página que ustedes quieran fondos un fondo colorido yo en este caso porque estoy hablando sobre el círculo cromático de newton entonces esa era la tarea entonces quería usar algo colorido así que aquí les tengo recomendado un vídeo donde enseño donde encuentro mis recursos digitales así que yo voy a pegar aquí el fondo de esta manera y ahora vamos a hacer el primer título hacemos un cuadro de texto y voy a decir el círculo cromático de newton lo dejamos hasta de porque la palabra newton va a ser la que esté grande y que vamos a centrar vamos a aumentar el tamaño hasta un 54 y utilizaré esta tipografía le voy a cambiar el color a blanco le damos clic derecho en formato de forma opciones de texto en contorno de texto línea sólida y ya está seleccionada porque ya lo había usado anteriormente con mis otros apuntes por eso se quedó guardado pero para que sepan cómo salió ese color le damos clic en cuenta gotas y yo seleccione el color rosa que viene aquí para eso pueden utilizar el color que quieran pero que se vea por ejemplo el rosa o el azul del final pero yo quiero el color rosa de esta manera vamos a hacerlo un poquito más por eso así está bien y vamos a darle clic en efectos de texto en sombra donde dice por establecidos vamos a cambiarlo yo lo hago del lado derecho pero si ustedes quieren pueden poner la sombra del lado izquierdo como ustedes quieran pero yo del lado derecho vamos a cambiarle el color al mismo rosa que estábamos utilizando vamos a quitarle toda la transparencia y todo el desenfoque a mí me gusta que el título se vea como un poquito más la sombra entonces en distancia lo pueden dejar en tres puntos yo lo dejaré en cuatro ahora sólo vamos a hacer el efecto curviado que ya habíamos visto entonces seleccionamos un borde damos clic en herramientas de dibujo donde dice formato le damos clic en efecto en efectos de texto transformar y seleccionamos la primera opción ya tenemos esta parte donde ya está curviado y ahora vamos a hacer el título que es el llamativo que dice de newton para esto no vamos a seleccionar directamente un cuadro texto y se puede realizar así porque porque les voy a enseñar esto escribimos directamente aquí en newton nos centramos y selecciona la tipografía que es la que les voy a enseñar que tiene desde grovi script así se ve en newton muy simple y normal pero qué pasa yo les quiero enseñar cómo hice este efecto en newton donde tiene más efectos la letra o detalles entonces para hacer esto con la misma tipografía vamos a darle clic en el botón de windows al iniciar se abre esto vamos a buscar aquí mapa de caracteres yo ya lo tengo aquí porque lo uso mucho ya lo tengo en destacados pero van a buscar ahí mapa de caracteres les va a salir aquí este le van a dar clic aquí ya se abre con la tipografía que voy a utilizar grovi script pero aquí están todas mis tipografías descargadas ya que algunas tipografías cuando las descargamos y vemos la vista previa en dafont.com vemos que tienen efectos y a la hora de descargarlas no los trae y vienen más simples como en este caso de grovi script entonces tiene tantos efectos cada una tienen a veces más efectos de los que podemos utilizar simplemente en word y en powerpoint entonces lo vamos a utilizar entonces vamos a buscar letras que nos estén gustando para la palabra newton aquí vienen aquí vienen las partes que les dijo con los efectos entonces vamos a escribir el título letra por letra ya cuando escribimos toda la palabra con los efectos que nos gustaron porque aquí vienen muchísimos todas las letras incluso los acentos le damos clic en copiar podemos quitar esto si ya dejaron de utilizarlo o le dejamos aquí en minimizar pero lo voy a quitar damos clic en pegar y aquí está en un cuadro de texto pero muy pequeño lo hacemos más grande y así pueden ver la diferencia de simplemente hacerlo en powerpoint o en word o donde quieran y en mapa de caracteres donde le pueden poner los efectos y se ve mejor la letra y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a copiar porque uno es para la sombra y otro es la palabra normal entonces vamos a utilizar este que está de fondo para la sombra y queremos grovi script cuando descargan grovi script viene con su respectiva sombra así está le voy a cambiar el color al a la sombra de color blanco ya que esta vas a ponerla en su lugar damos clic derecho en formato de forma opciones de texto en relleno de texto relleno con degradado y vamos a hacer un degradado con los mismos colores que viene aquí del arco iris como en colores pastel entonces seleccionamos el primero vamos a cambiar la dirección y lo voy a poner de esta manera y así se iría viendo algo que tiene esta tipografía por los trozos que se hicieron en el mapa de caracteres que aunque lo guarden en pdf se modifica este este en particular entonces para que no se les llegue a modificar lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionarlo están los dos juntos clic derecho agrupar se agrupa vamos a clic derecho clic derecho copiar vamos a borrarlo y lo vamos a pegar como una imagen está como una imagen en formato png pero así cuando lo pasen a pdf no se les va a modificar este el de el círculo el título de el círculo cromático de no se modifica ya que no añadimos letras que no estén ni cosas así entonces sólo se debían de preocupar de este sólo les está avisando porque ya me ha pasado pero lo pude corregir ahora vamos a la parte del texto para eso vamos a seleccionar el rectángulo redondeado y ahí ustedes van a poner la información depende de lo que necesiten yo lo hice de forma vertical aquí del lado izquierdo la información y aquí las imágenes pero ustedes pueden cambiar lo pueden poner aquí directamente toda la información y aquí la imagen pero para este título me gusta más hacerlo de la vertical vamos a darle clic derecho en relleno vamos a ponerlo del color blanco contorno sin contorno clic derecho en relleno más colores de relleno y vamos a mover la transparencia a ponerlo un 39 o casi 40 de esta manera y podemos copiarlo y pegarlo y así divide así dividir su información en textos y le ponen una imagen lo pegan y así ya lo pueden poner para su tarea en el lugar donde quieran y con esto se termina el primer apunte para el siguiente apunte vamos a pegar otra vez el fondo el título como ya lo sabemos vamos a hacer solo lo voy a pegar lo voy a copiar y voy a poner su su sombra y en cuentagotas vamos a poner el color más oscuro este solo lo acomodamos me gustan los títulos cuando solo son de una palabra entonces así es mejor o no son títulos demasiado largos seleccionar igual el rectángulo redondeado donde aquí donde aquí vamos a hacer los rectángulos según la información que estemos utilizando en relleno vamos a utilizarlo de este color en más colores de relleno vamos a ponerle la transparencia 35% clic en aceptar le vamos a quitar el contorno y vamos a copiarlos esto según la información como la hayamos dividido como está acomodada se depende ya de ustedes y ahí me gusta hacerlo siempre quesitos de esta manera y el color lo vamos a cambiar en cuentagotas seleccionamos el color que viene aquí bajito y vamos a irlo acomodando para que se vea mejor y no hacerlo directamente bueno ustedes lo pueden hacer así aquí otro título y el otro subtítulo yo los voy alternando se empieza del lado izquierdo sigue del lado derecho y después otra vez el izquierdo yo lo que hice es agregarle brillitos aquí hechos en el mismo powerpoint para eso seleccionamos aquí esta forma donde dice cintas y estrellas esta estrella de cuatro puntas hacemos una pequeña sirve mucho si le aumentan el zoom y el relleno vamos a cambiárselo un color blanco y el contorno no se lo vamos a poner blanco pueden hacerlo se lo pueden quitar o se lo dejan de color blanco pero yo lo quise poner de un azul bajito como éste ya sólo las copian y pegan y le van a alternando el tamaño se hacen algunas más grandes u otras más pequeñas se verá como éste y así terminan estos dos apuntes recuerden que si quieren ver el procedimiento y tener la plantilla de este pueden buscarme y seguirme en instagram y ahí podrán encontrar éste espero que te haya gustado el vídeo si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo bye